Es Puntobo Tiene que decir la verdad, eso nomás Lo único que le exigimos es que diga la verdad Dijo que a un compañero me desacreditaban a mi Que no era verdad lo que yo había dicho Le preguntamos a los treinta Ninguno dijo que era cierto lo que decía el muchacho Y aun así el tipo fue altanero Y falta de respeto, entonces que se la van Que se la van